El alcalde del municipio de Saravena entregó balance sobre la mesa interinstitucional con el Gobierno Nacional. Para esta región del Sarare, el Gobierno Nacional anunció grandes inversiones debido a que fue uno de los municipios más afectados por la ola invernal. Bueno, primero que todo le enviamos desde el municipio de Saravena el agradecimiento al doctor Iván Duque Márquez por la respuesta inmediata al llamado tanto de los concejales del municipio de Arauca, hay que decirlo, de todos los alcaldes y del señor gobernador. Y hoy envió su comitiva y envió la consejera María Paul a Ana María a acompañarnos acá en nuestro territorio. Es ahí donde decimos y puedo decir en nombre del municipio de Saravena que ya recuperamos el eje vial Saravena-Santander, también el eje vial Saravena-Fortul y ya están en intervenciones directas para dejar obras definitivas tanto en los ríos como el Bojabá como en el río de Banadías. Este tipo de mesas con propiedad demuestran que sí se puede articular entre el gobierno departamentales y el gobierno nacional en torno al favorecimiento. Le hemos solicitado a la doctora intervención para la reactivación económica. Sabemos que los proyectos productivos, que también los proyectos de emprendimiento y el fortalecimiento de las actividades comerciales son las que generarán oportunidad y calidad de vida en estos momentos de gran dificultad en nuestro departamento. El alcalde del municipio de Saravena, Gulfreo Gómez Granados, confirmó que el viceministro de Salud anunció que existe unos recursos para la unidad de cuidados intensivos. Sí, a Dios gracias. Hoy el viceministro Moscoso nos manifestó que ya hay un recurso adicional para la unidad de cuidados intensivos, para la dotación de la unidad de cuidados intensivos y además estamos gestionando un proyecto para la dotación, construcción y dotación de la unidad del banco de sangre en el municipio. Son proyectos que van a mejorar la calidad de vida, no sólo de la población y un mejor servicio no sólo a la población saraveniense, sino a todo el departamento de Arauca y a todos los ciudadanos que requieran un servicio del hospital del Sarare. Seguimos trabajando para que se mejore esta prestación de un servicio tan vital e importante. El burgomaestre también dio a conocer que los homicidios en el municipio de Saravena se han aumentado en los últimos días. Sí, rotundamente este año el índice de homicidios en el municipio se ha incrementado muchísimo, por eso le solicitábamos al doctor Juan Carlos Capacho, asesor del ministro de Defensa, a toda la cúpula militar y policial del departamento, para que nos ayudaran en torno a la seguridad. Es ahí donde le hemos pedido intervención inmediata con Migración Colombia, que es uno de los problemas notorios en todo el territorio araucano o al menos en nuestra localidad, porque resulta que el incremento de población venezolana, dentro de ellos no todos son malos, pero se ha incrementado la delincuencia, el hurto, los robos, los homicidios, y la mayoría de las personas asesinadas son ONNs, aparecen ONNs o población identificada como venezolanos. De 16 muertos que van en el municipio de Saravena, 12 son venezolanos a la fecha actual en nuestro territorio. De otro lado, la doble calzada al ingreso de Saravena, los trabajos nuevamente se reactivaron para culminar su pavimentación. La doble calzada ya le dimos inicio gracias a la intervención del señor gobernador y al apoyo también del gobierno nacional, y del OCAP nacional se le dio reinicio el pasado 7 de agosto, ya están trabajando y estamos nuevamente en articulación con el contratista para que en la menor brevedad de tiempo posible podamos tener este sueño para los aravenenses. También dimos gracias acá en este tan importante evento por el apoyo que nos dieron con el Centro Administrativo Municipal y le solicitamos el apoyo con los proyectos de impacto de gestión de riesgo que sean definitivos para poder darle tranquilidad a nuestra gente y a nuestra población. En esta mesa de trabajo también se anunció la inversión para la construcción del Palacio Municipal de esta localidad que fue destruida por los ataques guerrilleros en años anteriores.